Ahora para escuchar a Manny Mendoza, aquí, aquí en La Voz del Pueblo. Manny Mendoza, y esta es mi reflexión, la necesidad imperante del Plan C. Para todos es sabido el estado actual del sistema judicial en México, un sistema judicial arcaico que no se adapta a la realidad del país. Donde los infractores de la ley son liberados por errores procesales que rayan en lo ridículo, con sus sueldos exorbitantes y ofensivos, donde la mayoría vive en pobreza y pobreza extrema. Con su falta de entendimiento con las fiscalías que desestiman sus carpetas de investigación y su ya conocido nepotismo. En fin, necesitamos ministros que sean conscientes de la realidad de los mexicanos, que acompañen a los mexicanos en su deseo de justicia. Pero esto es posible por ahora, porque el Ejecutivo envía una terna al Legislativo para elegir ministros. ¿Cómo terminar con esta elección de ministros? Sencillo, Plan C, Plan C, Plan C. ¿Qué significa esto? Que Morena obtenga la mayoría calificada en ambas cámaras. Esto significa que de 500 diputados, Morena gane 334. Y de 128 senadores, gane 86 senadores. Así se podrá crear y reformar nuevas leyes. Y Morena no dependerá de ningún voto de la oposición en la 65 legislatura. Así, por consiguiente, las cámaras podrán aprobar una ley donde los ciudadanos elijan a sus ministros. Y estos nuevos ministros no le deberán ni un favor a ningún poder, sino que su permanencia y reelección dependerá de su desempeño en su encargo. Muchas gracias. Pues qué interesante esto que nos plantea Manny Mendoza, esta necesidad imperante de ese Plan C ante un sistema judicial, efectivamente, caico, que así como nos lo plantea la queridísima Cande, que pues no se acepta, no se adapta a la realidad del país. Muchas gracias a Manny Mendoza por estos comentarios, por este análisis que nos hace. Y así como él, usted también nos puede mandar su mensaje aquí a La Voz del Pueblo. Ahí está el teléfono 773-475-7214. Mándenos, por favor, su comentario. Escríbanos por ahí. Mándenos, por favor, lo que usted nos quiera decir vía video. Y le pido a David que nos...